Otro juego de los estudios de FreeOnlineGames.com Vamos a jugar, no se de que se trata este juego, se me hace que es igual al de los gusanitos de guerra, nosotros somos los rojos Vamos a estirarle aquí, es fuera, no, fuera, nos dejamos vivir, es igual al de los gusanitos Está gratis en la Play Store, no, 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 no Como por aquí, y pum, lo sacamos a volar Coño, nos ganaron, es que no estaba viendo y... no vi, es que me hablaron y tenía que... Pero que injusto, ellos son tres y nosotros somos dos No Coño, coño, coño Coño Le pegamos Al otro se cae Y se adelanta No, 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 no Un poquito Un poquito más Vamos a aventar otra vez No, fuck you No No Ah, que inmenso Estamos jugando contra los bots Podemos pegar esto, ¿no? Y... Un poquito así Un poquito así Un poquito así Un poquito así No 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 alcanzo a llegar, que gallo No 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 Antes de disparar, disparo Hay que disparar Muy bien No hay que desperdiciar A ver si le pega a alguien No, un poquito más y le pegaba No, 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 que por poquito Así y le pegamos Uh, le pegamos y el otro se va Se va y se fundieron Nos rendimos Continúo el game Dos contra Dos, esto si es Oh, tenemos dos visiles Pero para no gastarnos el El visil Vamos a probar Un poquito más abajito No Ayuntamos a mi amigo Por poquito tíos Por poquito subs Por poquito subs Y gracias subs Por haber llegado a estos 187 Por aquí Por aquí Ahí Me pegamos a alguien No Era un poquito más arriba No Se está acabando en isla Lo imposible Fuck Fuck you Fuck you Y si Hacemos uno magistral Y si hacemos un Algo magistral Lo siento Así son las reglas No No Quiere de estar Sí No 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 ¡Fuck! ¡Tunda! ¡Tunda! ¡No, no, no! ¡Oh, me pegó! ¡Fuck! Casi caigo, casi caigo. ¡Muévete, muévete! ¡Vamooos! ¡Bum! ¡Lo derrotamos! ¡Nos rendimos! ¡Ey! ¡Ay! ¡Vamos a jugar la última! ¡Sí! ¡La última! ¡Oh, tenemos una bomba! ¡Vamos a utilizarlas! ¡Déjenme... 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 ¡Vamos a verlo un poquito! ¡Vamos a verlo un poquito! ¡Déjenme! ¡No! ¡Fuck you! ¡Vamos a verlo un poquito! ¿Quiere esta batalla? ¡Fuck! Sí, perdón chicos, la batalla es nuestro fin. ¡Vamos! La batalla más magistral. ¡Fuck! Tiene que ser la batalla, la batalla más perdida del año de guerra. Última oportunidad. Si no chicos, muere nuestro equipo. ¡No, no, no, ya! ¡Less! Y vamos a salir del ese, porque ya me había enfadado. Tengo muchos juegos, como están viendo, no puedo grabarles el juego este de carreras que está aquí. Que yo tengo, ahí, ese, el... Ah, le está moviendo esto. No tomamos, ahí quédate. Quédate ahí. ¡Ah! Ahí está. Vamos a jugar, eh... Vamos a meternos a Clash Royale, porque quiero que vean mi... Mi clan, y se puedan ir. Porque les falta. A ver si... Me acordé. Porque después... Conectate, ya se conectó. Vamos a meter ¿Por qué me dices eso? ¿Le vamos a decir que sí? Como ven, tengo ahí mi cofre Desbloqueándose Sí, ya sé Como ven, tengo ahí un clásico del ariete Ya jugué y no me lo gané Fue una coñada mía Que no pude, mi legendario Y lagazos Como ven, me salieron los guardianes Y yo no quiero esa carta que me salga Yo quiero que me salga Mi príncipe oscuro Ah, sí, les decía ¿Ven este clan? Yo soy el líder Yo soy el líder Únanse a este clan Como están viendo, se llama Tan Tan Tanjelol Como dice la descripción Tiene este Es el único que aparece Y el líder que soy yo Son muchos que hay co-leaders Primero yo los haciendo a veteranos Y luego a co-leaders ¿No están viendo Brandon P.V.P. a ascender? ¿Pero por qué? Si yo soy el líder Oh, yo puedo ascender Bueno chicos, ya saben Eh, me dice antes que empiece el cofre del clan Eh, ya saben Tanjelol Bueno Nos vemos hasta el Y don Tanjelol Y tínes a rayo Bueno Nos vemos hasta el próximo saludo Un saludo Y adiós Adiós